El dirigente de las rondas campesinas de Cañariz se mostró preocupado ante la nueva política por parte del Estado en darle pase libre a la minería en el Perú, señalando que los esfuerzos realizados en el año 2012 en contra de la minería sería en vano. Sin embargo, el actual gobierno vuelve a retomar, desconociendo esos esfuerzos que hemos hecho y vuelve a impulsar a la minería de que ingrese y que nuevamente explote ya la minería, porque ya está en luz verde. ¿Y actualmente la minería no está trabajando? No, 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 no está trabajando, no está activo. Justamente la comunidad está en alerta en eso y justamente seguiremos organizadamente tanto la comunidad y tanto el presidente de la comunidad, que es la mayor fuerza en esa zona. Ellos manifestaron que actualmente se encuentran en alerta ante cualquier intento de la minera en realizar algún tipo de trabajo en el sector altoandino, porque consideran que la minera solo traería contaminación. Estamos en alerta en Comunidad San Juan de Cañariz, porque allá es el problema más grande es la extracción minera, la empresa extranjera. ¿Cómo se viene presentando? ¿Están trabajando? Mira, esta lucha ya se había dado antes, entre 2012 y 2013, justamente nosotros en el reclamo de nuestros derechos como comunidades campesinas, indígenas, hicimos el pare, porque la empresa estaba atropellando nuestros derechos sin consultar al pueblo, sin consultar y decir nada. Los pobladores acordaron en voto popular en el sector no admitir a ninguna minera que venga a trabajar, denunciando que el actual alcalde de Cañariz tendría entre su política promover este tipo de actividad en la zona. Queremos que nos respete y que siga respetándose hasta ahora, porque ya se ha hecho esa consulta, sin embargo el Estado desconoce nuevamente y ha dado una luz verde, juntamente con el de Cajamarca, con el Michiquiay, a Cañariz, pero todavía no ha ingresado porque nosotros estamos en alerta.